Chubidubidubi Si un chico fuera yo Pero Tino, Tino, Tino es mi amor Tino, Tino tiene mi corazón Y me siento plenamente feliz Cuando él me está abrazando y besando Por eso sin él yo no puedo vivir No sé vivir Chubidubidubi, chubidubi, chubidubi, chubidubi Chubidubi, 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 chubidubi Chubidubi, 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 chubidubi Chubidubi, 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 chubidubi Chubidubi, 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 chubidubi Chubidubi, 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 chubidubi Chubidubi, 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 chubidubi Tino, Tino tiene mi corazón y me siento plenamente feliz Cuando él me está abrazando y besando, por eso sin él yo no puedo vivir No sé vivir Si un chico fuera yo, sería campeón Del tenis y del golf Y de la natación Sería un arte en el fútbol y marcaría siempre algún gol Qué enorme diversión si un chico fuera yo La canción preferida de mi amor es el Dice que nada le llena de ilusión como el Y mi amor lo olvido Por cantar y bailar ese duvandididur Si alguna vez solo está su corazón canté Mis y mis besos rellenas de emoción canté Y mi amor lo olvido Por cantar y bailar ese duvandididur Tendré que aprender su canción Y tendré que repetirle cada vez que salgamos los dos Si alguna vez nos enfadamos de verdad canté Y si yo le lleno de felicidad canté Y mi amor Y mi amor Es algo ideal Que le olvida por cantar Si alguna vez nos enfadamos de verdad canté Y si yo le lleno de felicidad canté Dice que nada le lleno de felicidad canté Y mi amor Y mi amor Que es algo ideal Se le olvida por cantar Dice que nada le lleno de felicidad canté Y mi amor Se le olvida por cantar Dice que nada le lleno de felicidad canté Chico feo Le dicen a mi novio al pasar Le tapo la carita y es igual Y yo lo quiero igual porque será No es tan elegante al caminar Chico feo Chico feo Por eso es que le dicen al pasar Chico feo Chico feo Y yo lo quiero igual porque será Y yo lo quiero igual porque será Es muy dulce al hablar Es muy dulce al hablar Es muy tierno al mirar Cada vez que sonríe me hace temblar Que me importa al final lo que pueda decir Si a tu lado me siento feliz Se siente feliz Le dicen a mi novio al pasar Chico feo Chico feo Le tapo la carita y es igual Chico feo Chico feo Y yo lo quiero igual porque será Y yo lo quiero igual porque será Es muy dulce al hablar Es muy tierno al mirar Cada vez que sonríe me hace temblar Que me importa al final lo que pueda decir Si a tu lado me siento feliz Me siento feliz No es tan elegante al caminar Chico feo Chico feo Por eso es que le dicen al pasar Chico feo Chico feo Y yo lo quiero igual porque será Y yo lo quiero igual porque será Chico feo Chico feo Y yo lo quiero igual porque será Chico feo 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 Amor y dime solamente la verdad, aunque todo tenga que acabar, pero así será mejor, pero así será mejor, dime, dime la verdad. Amor y dime solamente la verdad, aunque todo tenga que acabar, pero así será mejor, pero así será mejor, dime, dime la verdad. Amor y dime solamente la verdad, aunque todo tenga que acabar, pero así será mejor, pero así será mejor, dime, dime la verdad.